Buenas señores, bueno mira, tengo una duda muy grande y es que estamos dando clase de brazos y me han preguntado que lo de cojo la manzana y me la como y la tiro, que es lo que es. Y entonces he ido por una manzana para ver quién me explica a mí lo que quiere decir eso. Siempre se ha dicho, cojo la manzana y me la como y la tiro. Vamos a hacer una prueba. Toma Manuela, dame la manzana, tú eres el árbol, ¿vale? Vento, eh, tú eres el árbol, sube la mano para arriba, ¿vale? ¿Vale? Cojo la manzana, me la como y la tiro. Ese brazo no existe. Toma, te la regalo. Ese brazo no existe, chicos. Por lo menos que yo sepa. Si alguien sabe ese brazo, ¿cuál es? Que me lo explique, que me mande un vídeo y me lo enseñe. Vamos, mira, se brazea así. Nos ponemos con las manitas arriba, ¿vale? Las manos hacia afuera, ¿vale? Y el brazo empieza. Bueno, las manos serían hacia adentro. Puedes soltar la manzana, ¿eh, Manuela? Hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, ¿vale? Siempre tenemos que pensar que los brazos no se pueden quedar aquí, que tienen que estar arriba y que los hombros tienen que estar abajo y el pecho fuera. Y el culete metido hacia adentro, ¿vale? Entonces sería así, ¿no? Desde fuera, ¿no? El braseo que yo hago es uno y aquí voy hacia adentro, ¿vale? Y ahora cuando llega aquí al centro del cuerpo, vamos con las dos manitas hacia arriba y hace el giro hacia afuera. Repetimos, pero con la izquierda. Hacia adentro, hacia fuera. Hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, ¿vale? Se puede hacer hacia abajo también. Hacia adentro, sin mover el codo, hacia afuera, siempre el pecho arriba, hacia adentro y hacia afuera. Yo abro, pero abro como si tirara de mis manos hacia los lados, ¿vale? Estaramos aquí arriba y abro, ¿sí? Bajando los hombros, pecho arriba y vuelvo a subir otra vez hacia arriba. Y uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Después hay otro braseo que sería que yo utilizo la chica, cogería ahí la fardita de aquí del culete, porque hay un tirón para arriba, ¿vale? Y sería desde aquí. Yo no me voy a coger la farda porque no me la voy a poner, ¿vale? Pero yo me pongo aquí con la mano en la cintura, ¿vale? Aprendemos así. Vamos, tened cuidado, ¿vale? Con esto, ¿vale? Y los brazos pueden estar hacia atrás. Tenemos que estar así con el pecho arriba y la cabeza al frente, ¿vale? Y hacemos desde aquí en el centro, uno, cogemos. Y ahora tened cuidado con esto, ¿vale? Con volver la mano. No, yo hago uno y es como si te dieran algo y yo me lo traigo hacia ahí. Y dos y me lo traigo hacia ahí, ¿vale? Tened cuidado también con subir el brazo, subir el hombro. No, tenemos que estar aquí. A la altura del ombligo, en el centro del cuerpo, con el pechito arriba. Y dos. Que le queremos meter cabeza. Uno. No va así. Va a la diagonal. Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un marcaje, ¿vale? Mano hacia afuera. Un marcaje sería. Uno. Y uno. Dos. Y uno. Con cabeza diagonal. Uno. Dos. Y uno. ¿Vale? Otro marcaje sería desde aquí. Sería con cabecita, vamos del tirón, ¿vale? Y uno. Dos. Y diagonal. Y dos. ¿Vale? Vamos a hacerlo con un poquito con música, ¿vale? Y ya nos despedimos. Dos. Seguro. Ya. La. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y vamos a hacer. Dos. 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 Tres. Dos. Dos. Tres. Y uno. Dos. Tres. Dos. Dos. Tres. Dos. Dos. Aplavados. Tres. Dos. Dos. Tres. Y uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Dos. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. ¿Vale? Espero que les vayas a servir. Un besito. Os queremos. Gracias.